¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente para presentarles a nuestra gente, a nuestros artistas de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Estamos en uno de los escenarios de Catamayo, en el Parque Central de la Parroquia San José, donde nos encontramos con nuestro amigo Carlos Parlo, uno de los músicos muy conocidos, no solamente aquí, sino a nivel de la provincia y también a nivel del país. Y en esta ocasión vamos a rescatar un poquito de su vida, de su trayectoria, porque quizá algunos lo conocen, pero queremos que usted también lo conozca un poco más allá de la parte artística, de la parte humana que queremos saber en esta ocasión. Así que quiero presentarles a nuestro amigo Carlos Parlo, nos da mucho gusto poder saludarlo y conocer un poquito más, más allá de la guitarra, más allá de la música, su vida como ser humano. Queremos invitarle para que nos comente un poquito de cómo nace el talento, cómo nace el arte, cómo nace Carlos Parlo en la parte artística. Muchas gracias Ramiro y Pepe, que hacen este programa. ¡Viva Catamayo! Es una oportunidad grande para nosotros que hacemos música, que estamos involucrados en lo que es hacer arte. En esta mañana muy hermosa aquí, pues que estamos disfrutando de ella, un día muy soleado, para hablar un poquito sobre mi vida personal, sobre el talento, cómo inició. Bueno, le comento que la música viene ya, creo que es una herencia, porque desde mi padre, él hacía música, era guitarrista, cantante. En las fiestas se daban con guitarra, las fiestas de muchos años atrás. Y desde ahí viene, desde mi niñez, salí a la ciudad de Loja luego, porque yo soy oriundo de la provincia de Zamora, precisamente del cantoño de Azaza, de la parroquia Chicaña. Entonces salí a la ciudad de Loja para estudiar, para prepararme, y luego entré a estudiar lo que es música. La música muy hermosa, que cuando a uno le gusta, uno no la puede dejar, pase lo que pase. Entonces aprendí lo que es guitarra, y que la conservo hasta el día de hoy, ¿por qué? La guitarra es un instrumento que se lo utiliza, es una herramienta básica para uno que hace música, cuando se le escribe una canción. Con la guitarra usted puede sacar las notas que usted desea, le suprime, le agrega. La guitarra es el compañero, o la compañera para un músico. ¿Cómo hizo para adquirir en ese tiempo la guitarra? Dice que durante todo este trayecto va junto a usted. ¿Cómo la consiguió? ¿Fue fácil o cuánto le costó? Bueno, esta es una historia muy hermosa. Yo creo que unos 14, 15 años tenía, trabajaba en la ciudad de Loja, así un muchacho, trabajaba por ahí. Le comento, en una fábrica de escobas por ahí, así inicié, ganándome mis centavos, mi sustento. Y un señor, precisamente un vecino de ahí, de aquel sector, construía guitarras. Le ruego al dueño del taller en donde yo trabajaba, le ruego que me ayude para comprarme una guitarra. Me dice, ya, vamos, hablamos. Y como yo trabajaba con este señor, él dice, yo te ayudo, yo lo voy pagando de lo portugués, lo voy pagando. Y este señor, llegamos a un acuerdo, me construyó una guitarra, hermosa guitarra. Yo ilusionado, me aplico a mi guitarra. Yo vivía con mi hermano y mi hermano tenía otro pensamiento. Él decía que hay que estudiar y trabajar. No decía dedicarse a la música porque todos los guitarristas, todos los músicos son borrachosos, y abagos, irresponsables. Bueno, yo tenía temor de mostrar la guitarra. Yo llegué con mi guitarra nueva a mi cuarto, ahí en la cama, justamente levanté las cobijas y la tapé para que no me la vea. Pero él ya me había estado viendo cuando yo regreso de clase. Estuve una noche, regreso de clase, le escucho a él tocando la guitarra, haciéndola sonar allí. Y las palabras que él me dijo son que no las puedo olvidar. Me dice, verás, dice, verás vago, te la voy a poner de poncho a la guitarra, me dice. Con eso irás a comer. Esas palabras me las dijo y yo la tomé, la tomé así como quizá con un poco de temor. Que luego me deshací de la guitarra, la vendí y me quedé sin nada. Esa es, así adquirí mi primer instrumento musical y luego, luego sí ya me adquirí instrumentos mejores y los conservadores del día de hoy. La música, aparte de ser su arte, el don que usted tiene, también le ha permitido a lo mejor ganar dinero para sobrevivir, para llevar el pan a su casa, ¿no? Normal. Anteriormente, pues, yo hacía música rocolera. Cuando estaba en pleno apogeo la música de Segundo Rosero, Claudio Vallejo, yo me inicié con esta música, me gustaba bastante. Tuve la oportunidad de recorrer la provincia de Loja, salir también fuera de ella. Y por lo cual yo adquiría mi dinero que me pagaban y no era una ganancia muy mala. Y entonces eso fue un incentivo para continuar con más fuerza, seguir adelante. Y así fueron los inicios, digamos, en la música en cuanto a obtener la ganancia, los primeros, primeras monedas. Bueno, usted comentaba de que su papi prácticamente fue como el pequeño referente, el primer referente para usted encaminarse en este mundo de la música. ¿Alguien más dentro de la familia que hace música? Bueno, en la familia casi no. Por parte de mi papá, además, él es músico. Por parte de mi mamá, no. O sea, les gusta la música, pero no la hacen. No tienen este talento o ese tiempo, porque también hay que tener el don para hacer música. Por más que me guste, qué sé yo, tocar un acordeón, pero si no tengo el don, no lo puedo lograr, por más que me esfuerce. No lo voy a hacer con cariño, con ese amor o ese empeño que usted le pone, algo que le guste. Claro. Y cuando usted empezó a dar sus primeros pasos, ¿sintió el apoyo de la familia, en este caso de sus padres? ¿Lo apoyaron y se ayudaron para que siga adelante con este propósito que usted tenía en su corazón? Bueno, en inicios no, porque como les comento, decían que todo músico actúa mal. Se da a la vagancia, qué sé yo, a las borracheras, así. Entonces, no me aprobaban que sea un músico. Pero conforme va pasando el tiempo, uno también va creciendo, madurando. Ya viendo que las cosas se iban dando y viendo los frutos, también él ya, como es él hoy en día, ya cuento con el apoyo de todos. ¿Qué satisfacción le da en sí la música a usted? Como es un sueño que lo tengo y como lo llevo en la sangre, la mayor satisfacción. Hoy, precisamente, que estamos aquí dialogando, me siento muy contento, muy feliz de poder expresar lo que uno se siente, cómo se inicia, aún más cuando a uno le gusta lo que es este arte, lo que es la música. Bueno, para mí, hacer música de esos grandes artistas, yo los considero unos inocentes. Entonces, del quehacer musical, porque ellos tienen un largo recorrido, una gran trayectoria musical, tienen una historia, lo cual yo admiro bastante. Y me he enfocado bastante en la música rocolera, como es el estilo de Claudio Vallejo, Segundo Rosero. Los he visto como un espejo, digámoslo así, para partir de allí. Y cuando hago la música de ellos, anteriormente, que también la hacía bastante, la música rocolera, para mí era un orgullo, cuando yo pisaba un escenario, sentir ese agradecimiento de la gente, ver que la gente celebra como usted, canta sus canciones. Y lo mismo que se ve, que realizan con los grandes artistas, como es, en este caso, Claudio Vallejo, Segundo Rosero, muchos cantantes más, Julio Jaranillo, que la gente da ese respaldo. Lo mismo yo lo he recibido y me siento muy contento, admiro bastante a estos grandes escritores de la música nacional. Carlos, como todo ser humano, en su proceso de vida, no todo es color de rosas, como se dice, siempre hay momentos difíciles, momentos duros que hay que sobrellevarlos, enfrentarlos. Quizá nos puede comentar algunos de los momentos más cruciales de su vida, en su profesión, en su carrera, con su familia, quizá, momento donde quizá usted pensó ya tirar la toalla, como se dice. Bueno, así, así mismo es, así es la vida, la vida, como lo dice usted, no es, todo no es color de rosa, tiene altos y bajos, alegrías, tristezas, llanto, de todo. También como ser humano, también he sentido ese, digámoslo, esos momentos de tristeza, de melancolía, muchas de las veces, uno no siempre se puede lograr lo que uno se desea, no se puede tener todo en la vida. Ya que, hoy en día, digámoslo así, hoy en nuestro medio, en nuestro país, lo que nos ha afectado bastante es la economía. Y debido a eso, yo me he quedado bastante rezagado de poder cumplir mi sueño, porque tengo unas letras de mi autoría, escritas, basadas o inspiradas en el diario Vivir, en los momentos que se van dando en la vida, o en los hogares, varias historias que las estoy plasmando, pero que me he quedado estancado allí por el factor dinero, que es la base principal, ya que usted desea emprender algo, si no cuenta con el factor dinero, toca esperar, toca esperar. Pero, cuando a uno le gusta, usted tiene en mente, no desiste de ese deseo, en algún momento de su vida se lo da, en cualquier momento, ya porque si confiamos en nuestro ser supremo, él sabe cuándo, solo nos pide un poco de paciencia nomás, y eso es lo que ha sucedido conmigo. Bueno, a propósito, Carlitos, que usted hace referencia a nuestro Dios, a nuestro ser supremo, también conocemos otra parte de su vida, de su faceta. Uno tiene un momento en que tiene que desprenderse quizá un poco de la parte material, de las cosas que ha venido haciendo en el mundo, y apegarse a Dios, al Hacedor de todas las cosas. Usted también tiene una historia, ¿no?, en esa parte, nos puede comentar un poquito. Es lo más hermoso que me gusta hablar, de mi Dios, de mi ser supremo, del dueño de todas las cosas. Bueno, yo antes hacía bastante música popular, música de fiestas, música de, como se dice vulgarmente, música de chupa, y llegó un momento en el que quizá cuando uno no se controla, no se tiene experiencia bastante del alcohol, digámoslo, si uno va descendiendo, y quizá se dirige hacia la destrucción. Y llegó un momento de mi vida que el Señor me dijo, basta, ven para acá tú, tú no puedes estar ahí metido en ese mundo, digamos, de la destrucción. Entonces, yo me entregué a Jesús, a mi Salvador, le entregué mis problemas, le dije, Señor, no quiero estar en esto. Él me sacó, me sacó de ese mundo, es un testimonio grande que yo lo doy, y desde ese día yo me siento en deuda con Él, ya que si revisamos un poquito la historia de la salvación, Él entregó su vida por todos nosotros. Y en ese momento Él me salvó de las ruinas a las que yo me dirigía. Entonces dije, Señor, desde hoy en adelante cantaré para ti. Entonces yo le canto a mi Dios, le canto a nuestra Madre María, como un agradecimiento a ellos por todo lo que hace. Si miramos a nuestro alrededor la belleza que contamos, una creación de Dios, entonces, como lo digo, yo lo poco que puedo hacer es cantarle a Él. Voy al templo, al templo, canto, las eucaristías dominicales, matrimonios, funerales. En todas las oportunidades que me brinda la gente de poder servirles y poder alabar a mi Dios, es una bendición muy grande. ¿Y qué le dice la gente ahora que lo ve también participar de las eucaristías, de lo que tiene que ver con la devoción en cuanto a que también está haciendo música para Dios? Bueno, la gente tiene un gran aprecio, tiene otro concepto del Carlos que era antes. Antes era una persona, digamos, lo inmadura, en todo sentido. Pero conforme van pasando los años, uno también se va aprendiendo, se va creciendo. Como lo dice mismo Jesús en su palabra, crecer en gracia y en sabiduría y en estatura. Entonces, quizás si lo vamos poniendo un poquito en práctica, estas palabras, estas enseñanzas, la gente quizás va viendo plasmado esas palabras en este servidor, en este humilde servidor. La gente va teniendo otra perspectiva que uno. Dice, ya no es el mismo que era antes, ya lo vamos viendo diferente. O sea, uno como que se va adentrando un poquito más en la sociedad, lo va viendo de una manera mejor. ¿Hay quienes a lo mejor por esta situación, por este paso que usted ha dado, a lo mejor amigos que ahora como que están dando un paso al lado, a lo mejor se han alejado, se alejan de usted, algo así? ¿No ha tenido esa percepción? Bueno, sí. Sí, cuando yo, le hablo de años atrás, cuando yo andaba con mis amigos, salíamos al parque por ahí, ya nos tomabas una cerveza, ya tomábamos así, con un grupo de amigos así, con los que tomábamos así licor en las fiestas por allí. Desde el momento que entré a seguir los caminos de mi señor, se fueron haciendo aladito, me fueron dejando. Yo dije, chévere, dije yo, buenazo, porque, porque si me, me, las palabras de esas mías me dijeron, eso te va a suceder. Me dijeron mis, mis grandes maestros, conferencistas, dijeron, eso te va a suceder cuando salgas de aquí. Ya no, esos no son tus amigos, dijeron. Te van a invitar a una botella, y si tú no les, no les sigues, se van a hacer al lado y te van a ignorar. Y, y mucho mejor, yo me siento feliz porque hoy tengo otra clase de amigos. Vivo en otro mundo más, más contento, un mundo más sano, y más feliz si estoy con mi amigo Jesús. Bueno, este, Carlitos, qué importante todo lo que nos está dando a conocer. Porque eso también lo se aprende, ¿no? Y incluso uno, se puede tener a alguien que va caminando por un sendero correcto, uno también puede seguir esas huellas. Carlitos, quisiéramos pasar páginas, o retroceder algunas páginas, cuando era usted niño, de lo que recuerda, ¿no? Cuando era adolescente, ¿qué momentos puede contarnos de esa parte de la vida? ¿Cómo usted creció, su familia, su niñez, su juventud? Bueno, yo, yo vengo de un hogar pobre, digámoslo así, económicamente. Vivíamos en el campo, en un barrio bien alejado del, bien alejado de los medios, digamos, de transporte. En el, por ahí, por este sector, no contábamos con luz eléctrica. Solo vivíamos rodeados de la naturaleza, que yo en sí, hoy lo catalogo como algo hermoso, que me pasó en mi niñez, yo crecer, nacer, crecer, pasar parte de mi niñez en el campo. Rodeado de la vegetación, de los animales que uno se tiene por allí. Muy feliz. Y luego, pues, bueno, como ya les comenté, yo salí a loja por allí a estudiar, preparándome. Fue algo diferente, ya hay un cambio del campo a la ciudad. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos cinco. Ya, y recuerda esos momentos de convivencia con ellos en mi infancia. Claro, son momentos inolvidables que uno los lleva grabados en su mente, en su corazón. Bueno, los juegos que se daban en ese tiempo en la escuela, hablemos de la escuela, eran unos juegos así de las ollitas, eso que hoy ya no juegan en la... Hoy en día, ya desaparecidos, juegos tradicionales. Se cogían de los brazos así, otro de allá, y lo meneaban, lo meneaban. Pero como siempre existen los más cargosos, los más chistosos, cogían, los soltaban por allá, uno iba a caer. O sea, algo bonito, algo hermoso que uno se pasaba. Yo también recuerdo, yo me gusta bastante el fútbol. Yo dije en mi vida, dije, si no soy futbolista, digo, soy cantante. Futbolista también, es una buena profesión y algo que también me gusta bastante. Yo soy bastante seguidor del fútbol. Yo recuerdo que en mi casa, allá en el campo, en donde yo vivía, yo no tenía, no teníamos las posibilidades para adquirir un baloncito. Entonces, yo me hacía de trapo, me hacía unos tonguitos así, los amarraba e iba pateando por el camino. De media, me parece que sí. Sí, de media, por ahí, y yo corría solito, no tenía más hermanos así pequeños para jugar. Tenía dos hermanas, ellas jugaban con sus muñequitas por allí. Y yo pateaba ese balón por ahí, por el campo, yo mismo gritaba, gol. O sea, es algo diferente a lo que hoy se vive. Hoy en día, yo me doy cuenta en la ciudad, en el medio en el que estamos, la tecnología ha cambiado bastante. A los niños ya no juegan de esa manera. Lamentablemente, lo tengo que decir así, pues que hoy a los niños se les da un teléfono, un celular, y no nos damos cuenta de lo que les estamos haciendo daño. Así es. Y su mamita, su papá, usted era uno de los, bueno, no preocupa a los papás, todos los hijos son muy importantes, son hermosos. ¿Cómo era la relación con sus padres? Bueno, mi relación con mis padres siempre ha sido linda, buena la relación. Yo creo que tuve la oportunidad de tener unos padres en los cuales existía bastante el rigor, bastante lo que se llamaba normalmente el chicote. Uno cometía una falta, no podíamos darnos el lujo de hoy en día como lo hacen los demás muchachos, desobedecer. Bueno, nosotros al primer llamado ya teníamos que estar, pero cumpliéndolo allí. Yo le cuento yo, mi vida cotidiana era, digámoslo así de esa manera, yo me levantaba a seis de la mañana o quizá más pronto, yo tenía que ir al campo a ver las vacas, tenía que ir a traer la leche, la leña, tenía que dejar la leña en la casa para poder cocinar, porque no teníamos cocina de gas ni de querex en ese entonces. Tenía que dejar mi buen tongo de leña, y era para los cuyes también, traer agua, que tenía que caminar, qué sé yo, casi unos 100 metros por allí, traer, dejar todo ahí en la casa, y luego de eso sí vestirme, desayunar, para coger mi bolso de cuadernos y ir a la escuela. Eso es la infancia mía, que yo me siento orgulloso de haber crecido allí, y me siento muy feliz, una niñez muy hermosa, que ahora muchos niños admiran y desean. Dicen, vamos, dice, al campo, vamos, dice, a ver, dicen ellos, ven unos niños cuando uno se va de paseo, ven los árboles que cogen directamente los mangos, las guavas, y aquí uno no lo podía hacer en la ciudad. Vamos, dicen, ve qué lindo. O también montar a caballo, algo que yo también lo viví. Muchas veces, muchas de las veces ahí me caí, me caí del caballo. Pero uno, como es un pequeño, es como un caucho, digamos así, uno cae y se levanta nuevamente y sigue. Así es. Bastante hermosa la vida que yo tuve de niño. Carlitos, ya casi terminando esta pequeña entrevista, porque, bueno, nuestra vida tiene muchos recorridos y muchas cosas, ¿no? Sin embargo, se necesita más tiempo, ¿no?, para poder contar con detalles, con flujos de detalles, tantas cosas. Pero ahora queremos simplemente presentarles a nuestro público parte, ¿no?, de su vida. Y que esto sirva también como referente para muchos, quizá, músicos que están en este camino, que quizás también están atravesando dificultades, como todo ser humano, pero que usted ha podido, ha encontrado la forma o la fórmula de poder, a pesar de esos problemas, salir adelante contra Dios, nos comentaba. Quizá alguna anécdota dentro de la parte artística, en algún escenario, algo que le haya sucedido y que quizá también, pues, le causó lo mejor en su momento, pena, tristeza, o quizá chiste, no sé, alguna situación que les pueda comentar. Bueno, sí, en este momento se me viene a la mente. En una ocasión me contratan para un evento, un evento grandecito por acá, por un cantón de nuestra provincia. Y yo, muy contento, les digo, estaré allí. Y no me ha gustado viajar solo, andar solo, voy llevándolas a mis hermanas, a unos primos, les digo, acompáñenme, les digo, vamos. Les digo, yo les pongo el pasaje, porque dicen que no tienen, vamos, les digo. Y fuimos ya, llegábamos ahí al evento, yo, el estilo que yo hacía era rocolero. Es muy distinto a la música de juventud. Siempre a los muchachos les gusta otro tipo de música, música juvenil. Fue una lección de una reina en un colegio, bastante público, bastante, todos los alumnos allí. Ya intervinieron otros grupos, muy bien lo hicieron, grupos juveniles hicieron cumbias, música del momento, muy bonito. Luego me... Luego, este, me tocaba, pues, el turno de hacer mi intervención. Subí al escenario muy seguro, animando a la gente, todo. Y cuando llegué, en un momento de estos, yo veo que toditos los muchachos que estaban como alejados cuando escucharon rocolas, se alejaron por allí. Cuando en un momento yo me doy cuenta, toditos, se subieron hasta en las bancas, que se veía así, se subieron y cantaban y coreaban y gritaban mi nombre. En ese momento los muchachos, las señoritas, y todos estaban allí, las que eran candidatas a reinas. Fue hermoso, que lo llevo grabado en mi mente. Y ahí viene lo chistoso, que luego ya, pues, tocaba, ya terminé, ahora sí me acerco de los señores que me contrataron para que me cancelen, pues. Entonces dice, sabe que no se encuentra aquí, dicen, nos lo hemos contratado. Entonces no tienen que decirnos nada. Y lo más triste, digámoslo así, era que no teníamos para regresarnos. Como todo músico. Sí, sí, esa es la vida del músico. No teníamos para regresarnos. Y ahora, ya nos invitaron, dijeron, baile si quieren aquí, tomen si quieren, pero no les vamos a pagar, no tengo para pagar, Dios no te ha contratado. Les digo a los muchachos, a mis primos que los llevé conmigo, les digo, vamos caminando, pues salgamos arriba a la vía principal y ahí no queda más que levantar la mano a ver si alguien nos quiere llevar. Y ya eran como a las 2 de la mañana. A esa hora imposible que lo traigan. Así que tocó hacer por tramos. Un carro que pasó, nos trajo hasta cierta parte, luego ahí y hasta eso ya iba amaneciendo. De ahí vuelta otro poquito hasta acá y en fin, que juntando lo que teníamos cada uno, el hecho que regresamos aquí a Catamayo, regresamos como a las 7 de la mañana ya. Algo que sucede y muchas historias más que contar que le suceden a uno cuando se vive en este mundo de la música. ¿Cómo es un día normal de don Carlos? Cuando despierta, ¿qué hace? ¿Cómo es un día normal? Bueno, mi vida la llevo de esta manera. Me despierto, me levanto, echo la primera mirada a los rayos del sol. Por lo general me levanto cuarto a las 6 de la mañana, abro la puerta de mi casa, digo, un día hermoso, una oportunidad que nos da el Señor para hacer las cosas diferente. Luego viene lo que es el desayuno, a ver qué se hace para iniciar el día. Y como yo tengo en mi casa también desempeño la labor de carpintería, inicio mi tarea con la construcción de muebles, lo que puedo servir a la gente. Así es mi día y cuando en cierto momento también una llamada que dice, venga, venga, dice don Carlos para que nos ayude con unos cantos para una eucaristía de un funeral así de unos 15 años en bautizo, corto lo que estoy haciendo y vengo a servirle a la gente. De esa manera se lleva mi diario vivir, el ruido de mi familia, un compartir hermoso que tenemos y también estoy en la actualidad estoy estudiando también en las noches así que me entretengo de esa manera y lo más fuerte que es la música en la que estoy adentrado ahora en el reyendo. Muy bien, muy bien Carlos, qué importante toda esta información, esta historia que nos narra y qué le pueden decir ahora a los músicos, a quienes están a lo mejor incursionando, deseando practicar la guitarra, deseando practicar el canto, qué les puede manifestar en este momento. Bueno, a los muchachos que se han decidido, tienen el deseo de hacer música, decirles que es una carrera durita, es bastante sacrificada esa tarea ya que cuando a uno le gusta tiene que incluso amanecerse estudiando, escribiendo o en cualquier momento también se les viene a la mente, eso me sucede, en cualquier momento que estoy de mi vida se me viene una frase, algo, esta queda bien, la conjugo en la cabeza y tomo nota para luego ir a ir componiendo. A los muchachos motivarlos, que sean adelante, si les gusta luchen por ese sueño, pero como les digo no es fácil, tienen que sufrir un poquito, pero métanle desempeño, fíjense en los grandes artistas, grandes talentos que han triunfado internacionalmente, yo aún estoy empezando todavía esta carrera, aún no me siento realizado, pero feliz de poder estar ya caminando quizá hacia ese mundo del que me he propuesto. Así que sigan adelante a los muchachos motivarlos a que valoremos lo nuestro, empecemos por lo nuestro, la música nacional, nuestros géneros, nuestros artistas, nuestros autores que dejaron unas letras muy hermosas que yo no lo comparto mucho, que se está cambiando el estilo de las letras, le están poniendo, digamos, si era un pasacalle, lo hacen cumbia, pero así se va dando el mundo, a la gente le gusta, pues, así lo hacen nuestros artistas, bien por ellos, y valoremos lo nuestro, reitero en esto, yo me gusta iniciar siempre por lo nuestro, es como ser mi vida, ya más adelante les comentaré quizá sobre unos temas que estoy grabando, he iniciado, digo, valorando lo nuestro, porque aquí en nuestro Cantón Catamayo contamos con un estudio profesional, lo digo así, que lo dirige este gran maestro como es el Javi Vega, un gran cantautor también, conocido internacionalmente ya, con quien tenemos una gran amistad y ahí hemos plasmado esta canción que me siento muy contento y orgulloso de poder haber iniciado por lo nuestro, siempre me llevo yo de eso, digo, vamos, empecemos por lo nuestro, si no nos encontramos aquí, vayamos un poco fuera ya, buscando, buscando, escenarios, sí, así es, permito, ustedes, bueno, es conocido como el multipacético en el mundo artístico, los géneros que viene cantando o está cantando son rocola, balada, ¿qué más? Bueno, esos son los... sí, este, los géneros que yo me inicié haciendo música nacional, como es el pasillo, el bolero, ya, música rocolera, el pasacalle, géneros nacionales, al vaso, la tonada, que la gente disfrutó bastante en su momento cuando teníamos el dúo romances, anduvimos bastantes sitios aquí de la provincia, también fuera de ella, los géneros que hacíamos, también un poquito de género tropical que soy ahora haciéndolo, me he adentrado ya a este, a este mundo, al género de música tropical, como ser una, una cumbia, una cumbia que la, ya está grabada, ya está sonando en las, en las radios locales, es letra también, autoría mía, y también música romántica, soy bastante, bastante seguidor de, de la música de recuerdo, me gusta bastante lo clásico, hablemos de búfalos, zairo, iracundos, muchos grupos más que, que han hecho historia, y precisamente por eso he visto la necesidad de conformar un grupo, hoy en la actualidad cuento con un grupo que estamos trabajando, estamos creciendo de a poco, todavía no salimos al aire, pero estamos trabajando en esto, que ya estamos en un buen avance de, de la, de este género, que próximamente esperamos poder servir a, a la ciudadanía. ¿Qué canciones tienen ya escritas y que serán producidas próximamente? Bueno, a nivel de grupo de música romántica todavía estamos trabajando con unos covers, estamos, este, empezando todavía con los muchachos, y a nivel personal, si ya tengo escritas algunas, ya, próximamente saldrá así de modo una bailable, que la sacaré, quizá avance hasta, a medio mes, quizá de diciembre, hasta el 15, quiero hacer la ritmo de paseíto, a dos tiempos, bailable para, y ya tiene la idea de la, de la música, más o menos, y que a lo mejor puede un poquito, medio, darnos a conocer. Bueno, la, la idea en sí es, siempre basada en la, en el diario vivir, en este, en este caso de la canción, es este, habla de la, de la tristeza, que la, que las personas nos, nos, que se, que se yo, lo hacemos mío, esa tristeza, no la dejo salir, yo les digo, en esas canciones, yo los motivo a sacar, dediquémonos a vivir, en esa canción, no, no nos acomplejemos, no nos hagamos pequeños allí, salgamos adelante, que todo tiene, todo problema tiene soluciones. Así es, todo problema tiene soluciones. Aquí estamos un ratito con la presencia, la compañía de Carlitos, músico de Catamayo, y pues también está con la guitarra, nos podrías regalar un pedacito, de alguna canción, que podamos, utilizar la guitarra, el instrumento, que es su componente. Bueno, vamos a, ponemos un pocillito aquí, de nuestro pentagrama nacional. Mi vida regresa, regresa otra vez, no puedo, no puedo, no puedo vivir así, te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos, te he dado todo mi amor, te di mis primeros besos, me vas dejando perdido, dejándome abandonado, me vas dejando perdido, dejándome abandonado, en mis noches de desvelo, voy buscando tu cariño, añorando la esperanza, de volverte a encontrar, porque resulta imposible, imposible de olvidarte, por eso pido en silencio, que de mí nunca te olvides, aunque sea un poco tarde, pero regresa a mi vida, por eso pido en silencio, que de mí nunca te olvides, aunque sea un poco tarde, pero regresa a mi vida, bueno, bueno, por acá el público también, aplaudo, muchas gracias, cada canción tiene una historia detrás, una vivencia, de cada músico, de cada artista, Echartitos, realmente nos quedamos, como dicen por ahí, picados, de todo esto que nos cuenta de la música, tendremos otra ocasión también para poder conversar más, en una breve palabra, ¿qué es por usted la música? La música es la oportunidad para uno plasmar o dejar salir o lo que siente, por lo que lo rodea, los sentimientos, si usted está sintiendo tristeza, expresarlo con la música, escribirlo y ponerle una nota musical, acompañarse de un instrumento, ponerle, ponerle ese sazón, y en este caso, al que le gusta la música, se siente complacido, porque, porque desahoga, y si da el caso de que está pasando una, una chica, muy hermosa, ¿por qué no hacer una melodía para ella? Ya que la mayoría de canciones son inspiradas en la mujer, en la belleza, yo siempre lo digo, la belleza está plasmada en la mujer, recordemos que hasta nuestro Dios, se fijó en una mujer para nacer. ¿La familia qué representa para usted? La familia representa el eje fundamental, para uno inspirarse y poder seguir adelante, ya que el día amanece, usted tiene la oportunidad de ver a su alrededor, ver a su esposa, a sus hijos, que están creciendo, en donde uno tiene ese valor, mirándolos a ellos, para seguir adelante, no, me tengo que esforzar, porque yo no puedo quedarme ahí, y ellos a dónde van a ir. Ese es el valor para mí, de la familia, de seguir adelante, porque yo digo, como algunos refrales muy hermosos que hay, dicen, detrás de tus pisadas, alguien viene también pisándolas, y eso son los hijos. ¿Qué significa para usted? Dios significa el ser supremo, el dueño de todas las cosas, el que todo lo puede, el salvador del mundo, y el que nos perdona todo, todo nos perdona, por más malo que hayamos hecho. La canción inédita, que nos tiene como que así, que en esa expectativa, que sabemos que pronto saldrá, ya está grabado, ya está grabado, cuánto ha pedido clima. Sí, ya está grabado. ¿El ritmo de qué? ¿Qué teóra de esa canción? Bueno, esa es una cumbia, una cumbia que la, la escribí, casi habla de una fiesta, una fiesta, usted invita a alguien a bailar, a una chica, bailemos, dice, venga, bailemos, algo de eso nos habla la canción. La canción ya está sonando, ya en los medios locales, ya hoy también, voy a tener una entrevista, en Radio W, que me brindan ese espacio. Mi agradecimiento también para estos medios que están haciendo, están abriéndome puertas, para que yo pueda promocionar el trabajo que estoy haciéndolo, humildemente, a ustedes también agradecerles por esta gran oportunidad que me están brindando. ¿Cuál es el título de la canción? El título se llama Que el cuerpo lo sabe. Interesante. Es en una frase, inspirada casi en una frase, he visto la necesidad, digámoslo así, de ser un poquito media chistosa la canción, que tenga esa chispa ahí, que la gente se divierta, porque esa frase precisamente, hoy la decimos casi todas las personas, decimos, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe. Entonces, un poquito de eso lleva en el coro la canción. Muy bien, interesante. entonces ahí está ya prácticamente a la disposición esta canción, para que la podamos hacer uso, para bailarla en este caso, menciona que es un ritmo alegre bailar. Para los amigos de Viva Catamayo, de esta importante revista digital aquí en Nueva Ciudad, sus palabras, su invitación, a lo mejor tiene algún contacto, ¿cómo hacer para que las personas lo contacten a Don Carlos Pardo aquí en Catamayo? Claro que sí, mi número celular es 0985368020, estoy a su disposición, pueden marcarlo, yo estaré muy gustoso de poder servirlos a ustedes, que esta primera revista que la dirigen aquí desde Catamayo, agradecerles y desearles suerte, que sigan adelante con esta idea de promocionar el talento catamayense, lo local. Muchas gracias a ustedes, les desea de suerte. Bueno, y no queremos quedarnos simplemente con una canción, quisieramos escuchar todo su repertorio en este programa, pero como el tiempo es corto también, sin embargo, quisiéramos pedirle que nos complazca con otra melodía, con otra canción, a su elección. Bueno, una baladita. es también una, les voy a cantar un poquito del coro de una balada que pienso plasmarla también. Habla un poco del desamor. El amor nunca pasó por mi casa, se ha ido en el silencio de la noche, me ha dejado una gran soledad. Ay, amor, ¿por qué me duermes tanto? No soporto más este quebranto que me consume cada día más y más. Ay, amor, ¿por qué me duermes tanto? Ya no soporto más este llanto que me consume cada día más y más. Ay, amor, ¿por qué me duermes tanto? El amor se ha ido tras de aquella y me ha dejado esa triste soledad. es parte de la canción que estará saliendo en una baladita. ¿Esta es inédita? Sí, esa es una letra que la estoy componiendo. Hay amor, sí. Sí, se llama Hay amor porque me dueles tanto. Creo que historias que a todos los seres humanos nos pasan en algún momento de nuestra vida. Muy bien, interesante. qué bonita canción. Dentro de los temas del repertorio, de las canciones que se canta a Dios en la iglesia, ¿de pronto hay alguna así que le ha llamado la atención que le gusta interpretarla y quizá pudiera un poquito también cantarla en este momento? Sí, esta canción es cantable para mi amigo Jesús. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi hermano Jesús Él es Dios Él es Rey Es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Para mi amigo Jesús una canción muy hermosa que me inspira bastante a cantarla en el templo Bueno y creo que nos motivó muchísimo en este momento nos nos pone bastante sentimental en este sentimiento más de Dios terrible Cantarle a Dios es otra cosa y eso lo hemos experimentado quienes nos tuvieron la suerte también de poder cantarle a mi Señor Bueno yo creo que estamos terminando esta importante sesión con este gran artista con este gran músico nuestro que bueno poder conocerlo saber un poquito de su propia voz su historia parte de su historia su vida nos ha hablado de su niñez de su adolescencia de su parte artística de su proceso Muchas gracias Don Carlitos por esta aceptación a nuestra invitación por esas canciones y a ustedes amigos de la revista Viva Catamayo les dejamos este material para que lo puedan también compartir a sus amigos porque está en las redes sociales y que sigan siendo parte de este proyecto que ya lleva muchos años aquí en Catamayo y que bien está haciendo para abrir la ventana de muchas personas organizaciones sobre todo del talento que hay en nuestras ciudad y nuestra provincia a través de esta revista virtual Muchas gracias nos despedimos deseándoles lo mejor de la vida y que sigan siempre siendo parte del progreso de este hermoso pueblo como es Catamayo Un abrazo